Hay que cultivar la fantasía. Por ejemplo, yo para mi marido siempre soy una mujer distinta. Me transformo y soy una guerrera salvaje. Y otro día soy la intelectual. Ay, pero mira cómo tienes el pelo. La verdad es que sí, pero... ¿Quién me quita lo bailado? ¿Tu cabello está maltratado? Repáralo con el nuevo Sedal Ceramidas. Cambia tu cabello dañado por un cabello sano.